¡Muy buenas a todos! Aquí Littifor, poneros cómodos que vamos a disfrutar del segundo vídeo de Fallout 4. Aquí estamos justo donde lo dejamos en el episodio anterior, justo después de salir de la cápsula en el refugio 111. Y ahora vamos a hablar, bueno, vamos a ver, tenemos que salir, bueno, ya no lo pone la misión, lo que pasa es que ahora mismo no puedo ver misiones porque no tengo el pitboy. Tenemos que salir del refugio, porque eso es lo que tenemos que hacer, salir del refugio a ver lo que pasa. ¡Vamos! ¡Tiene que haber un botón! ¡Venga, venga, venga! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios, mujer! Encontraré al responsable y traeré a Sond de vuelta. Lo prometo. Pobrecito, han matado a mi mujer. Por Dios. No me creo que solo quede yo. ¿Están todos congelados o muertos? ¡Hola! ¿Hay alguien? ¡Oh, Dios! ¿Están todos congelados o que no se ha despertado nadie o están todos muertos? No tengo ni idea. Vamos a intentar salir de aquí. Inaccesible. Fallo en la anulación de la salida de emergencia. Póngase en contacto con el delegado de mantenimiento de Vortex. ¿Qué habrá por aquí? ¿Qué habrá por aquí? ¿Algo interesante? Yo cogerlo todo. Porque... ¡Uy, otro traje! A ver, ¿qué habrá por aquí? ¿Un terminal? No hay nada. Interesante. Es terminal. ¿Y por aquí? Tampoco. Pues vámonos. ¡Mira! ¡Mira la primera mutaracha! ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, mírala cómo están ahí! ¡Las putitas! Vamos a explorar por aquí. A ver qué encontramos. Una taza de café. Un estimulante. Una taza de café. Taza de café. Cigarrillo. Por ahora vamos a dejar la dificultad normal, que es la que tiene. Y ya, según vayamos viendo, se pone más fácil e iremos subiendo. Manual protocolo de operaciones. No. No me interesa leer nada. Mira. Matando cucaracha, ¿eh? Este juego hay que explorar mucho, así que nos entretendremos un poco más en lo que serían los vídeos, para ir explorando todo lo que podamos. Ahí está la primera mutaracha. Vamos a coger esto. Aquí está. Tenemos una porra. Ya le podemos pegar de porrazos. Ven, mutaracha, ven. Carne de mutaracha. Carne de mutaracha. ¿Podemos beber? Carachos. ¿Gigantes? Sí, sí. Me curo. Dios. Si veo, me curo. Menos mal que esta agua no tiene radiación, porque es del grifo y no hay radiación. Eso está bien. A ver qué más podemos encontrar por aquí. Cajas vacías que no sirven para nada. Esto está todo desalojado, ¿eh? Lo han vaciado. Por aquí nada. Yo me llevo la taza de café. No te sientes. No te sientes. ¿Qué no es hora de sentarse? Ahora. La taza de café. Yo me lo llevo todo, porque después me va a servir. Taza de café. Placa. Café. Ahí no hay nada. Pegamento. ¿Y aquí qué hay? Terminar recreativo. Reproducir cinta. Bueno, holocinta. Red Menard. Este juego está guay. Es que esto ya lo he visto. Como esto ya lo he jugado. Es como una especie de Donkey Kong. De... De Fallout, ¿eh? Ahí va el tío. Amenaza roja. Se llama el juego. Corre. Corre. ¡Ja, ja, ja! Vamos allá. Segundo nivel. Esto es una cinta que se envenea. Súbete aquí. Ahora, ¿qué pasa? Tengo una servo armadura. Sube. Pero, ¿por qué no puede subir? ¿Por qué? Vamos a salir. Yes. Expulsar o lo cinta. Amenaza roja. Ya podemos jugar en el Pit Boy siempre que queramos. Así que... Nada. Algo más por aquí. Botella, botella. Y aquí que tenemos una taza de café. Pues vámonos. Vamos a sacar la porra. Por si hay aquí alguna mutaracha. Para meterle porrazos. Vamos, mutaracha. Yo sé que tienes ganas de verme. No me meto por ahí porque por ahí los rayos me dan. Y si voy por aquí los rayos no me dan. Con lo cual es mejor. Carne de mutaracha. Carne de mutaracha. ¿Qué ha pasado aquí? Mutaracha. ¿Dónde están todos? Joder, ¿por qué me dan radiación? Tan radiactiva. La verdad es que sí. Si son mutarachas son cucarachas mutadas. Gracias a la radiación. Con lo cual... ¡Muere! ¿Hago más por aquí? No. Pues vámonos. Estimulantes. Son para curarnos. Son para curarme. Con lo cual, bien. Y una pistolita. Ahí está. Pistolita, pistolita. Me gusta. ¿Esto es lo que queda? Criolator. Abrir el turno de evacuación. Lo que tenemos que hacer. Interesante. Ya está. Vamos a ver. Gafas. Las cogemos. Por si acaso. Y... Esto también lo cogemos. Algo más por aquí. Y por aquí. Y nada más. Y aquí hay un arma. Pero no podemos abrirlo. Porque no tenemos la habilidad. Aparte de que no tenemos horquilla. Tampoco tenemos la habilidad. Necesita maestro. Ser maestro para poder abrir eso. Así que ya vendremos en su momento. Balas. Aquí no hay nada. Y por aquí creo que... Aquí hay tiros, ¿no? No sé. Por aquí creo que hay cosas. Cómoda. Aquí hay más cigarrillos. Bien conservados. Eso es importante. Vamos a beber. Nos curamos. Oh. Vemos en el lavabo, ¿eh? No había más balas por aquí. Aquí. ¿Ves tú cómo había más balas? Que por aquí hay mutarachas. A ver si le damos. Oh. Qué buen tiro, ¿no? Oh. ¿Cómo se nota la percepción? Se nota. Se nota la percepción ahí... Del tirón, ¿eh? Me encanta el bats. Una este. Y otra. Oh. No puedo. Ahora. Corre, que me ataca. No tengo. Muere. Muere. Esquerosa mutaracha. Vamos a beber otra vez. Y me curo. Quiero curarme. Oh. Agüito fresca. Que bien sienta. Qué guay cuando... Cuando los mata, ¿eh? De un tiro con el bats. Se ve la bala ahí... Lentamente, estilo Matrix. Por aquí, ¿no? Y allí hay otra, mírala. ¿No? ¿No hay más? Me parecía a mí que había más mutarachas. ¿Hay alguien con vida? ¿Alguien consiguió salir? Uh, aquí hay balas. Bien, 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 bien. Vamos explorando poquito a poco. ¿Veis tú cómo había más mutarachas? ¿Cuántas balas tenemos? 104. De sobra. Bien. Bien, tenemos aquí el Bit Boy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Secuencia cíclica de puerta del refugio iniciada. Apártese. No era la luz, la luz cegadora. Oh, la luz cegadora. ¡Vámonos! Joder, qué lento es el ascensor. ¿Nos vamos o qué? Ah, mira, ya podemos cambiar el nombre de atributos o cambiar el aspecto, pero no. Terminado. Disfruten el regreso a la superficie. Gracias por escoger Voltec. El típico de Skyrim, niño. Esto es el típico de Skyrim. Bueno, de Skyrim y de Fallout. Bueno, aquí las pantallas de carga tengo que decir que son más cortas que en Skyrim y que hasta ahora no he visto ningún bug, ni se me ha quedado pillado, ni nada. Aunque este sea el segundo episodio, pero ya he jugado antes, con lo cual no he visto ningún bug, ni se ha quedado pillado, ni nada. Con lo cual el juego, eso, bien. Por esa parte se la ha currado muy bien, porque el juego está muy bien hecho, muy bien gráficamente, muy bien detallado y está muy curradete el juego. Bueno, vuelve a casa. Ahí tenemos nuestro Sanctuary Hills, que es donde vivíamos antes, y ahí es donde tenemos que volver. Pero antes vamos a explorar un poquito por aquí, a ver qué es lo que hay. Nada más que esqueletos por la radiación, ¿verdad? Pero aquí creo que hay cositas. Un Radeki. Aquí llaves, carpeta, y creo que había balas. Ah, bueno, aquí hay dos estimulantes. Así que me los llevo. Y por aquí, entre las cajas, algo más. Si os mareáis mucho, disculpad. Un Radeway, me lo llevo. Radeway es para quitarme la radiación. ¿Veis mi vida? ¿No veis que hay una cosita roja en ella? Esa es la radiación. Con la radiación no puedo tener la vida al tope. Digamos que la radiación me quita un porcentaje de vida que no puedo recuperar hasta que no me tome un Radeway. Y se me quite ese porcentaje y entonces ya puedo tener la vida al tope. Así que siempre es bueno tenerlo. Los podemos crear, pero es difícil encontrar los suministros para poder crear los Radeway. Igual que los estimulantes también se pueden crear, pero también es complicado. Vamos a cogerlo todo, porque ahora lo podemos soltar en nuestro refugio. Y por aquí, cenicero, destornillador y aquí palitas. Bala de 10 milímetros. Y nada más, ¿no? No, nada más. ¡Vámonos! Por aquí no hay ningún enemigo ni nada, ¿no? Creo que no. Fornucle... For... For... Flor nucleica. Oh, por aquí esto estaba tan verde. Corría un arroyito tan bonito. Y ahora corro un arroyo, pero de agua radioactiva, ¿eh? Que si nos metemos nos da radiación. Por aquí creo que había mutarachas, ¿verdad? Mira, ahí hay una. Mutarachas. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No lo ha dado? ¿En serio no lo ha dado? ¡Ahora! A la tercera bala. Ah, con el triángulo se asalta. Mira, está escondida. Muere, puta. Muere. Esto ya lo probaré yo por mi cuenta. No os preocupéis. Porque aquí hay un montón de cosas. Qué hacer, qué coger. Lo que sí voy a enseñar es una cosita. Especial que hay aquí. Pero de lo demás ya lo probaré yo por mi cuenta. Esto es de Santuario Hills. Vamos a hablar con Cold War. Que es la misión de ahora. No doy crédito. Es usted de verdad. Todo está muerto. Dios mío. Lo hicieron. Esos cabrones lo hicieron. Todo muerto. ¿Todo muerto? Sí, el jardín. Las florecillas me han dado problemas, lo reconozco. Ay, si la señora estuviera para ayudar. ¿Dónde está, por cierto? Ellos. Ellos la mataron. Señor. Esas cosas que está diciendo. Esas cosas terribles. Creo que necesita una distracción. Sí. Una distracción que calme el ánimo. Hace siglos que no hacemos nada en familia. Damas. O quizás jugar a la mítica. A Sol le encanta ese juego. Está el muchacho con usted. Sol ha sido secuestrado. Pero lo encontraré. Recuperaré a mi hijo. Es peor de lo que pensaba. Sufre de paranoia ilucida por el hambre. Me temo que son las consecuencias de estar 200 años sin comer adecuadamente. ¿Doscientos años? ¿Qué? ¿Estás...? En realidad, un poco más de doscientos diez, señor. Una pizca más o menos por la rotación de la Tierra y los golpes al cronómetro. Eso significa que llega dos siglos tarde a cenar. ¿Puedo prepararle un aperitivo? Seguro que se muere de hambre. Codsworth, estás... Un poco raro. ¿Qué te ocurre? Yo... Yo... Señor, ha sido horrible. Dos siglos sin nadie con quien hablar. Nadie a quien servir. Me pasé los diez primeros años intentando mantener encerados los suelos. Pero el residuo nuclear no sale del parqué con nada. Por no hablar de la futilidad de quitar el polvo en una casa en ruinas. Y el coche... ¿Cómo se da cera al óxido? No te alteres, socio. Concéntrate. Me temo que no sé nada, señor. Cayeron las bombas y todo el mundo salió corriendo. Creía que usted y su familia habían muerto. Encontré esta holocinta. Creo que la señora iba a dársela. Era una sorpresa. Pero entonces... Ocurrió todo. Gracias, Codsworth. De nada. Bueno. Basta de sentir autocompasión. Buscamos juntos por el vecindario. Quizá la señora y el joven son aparezcan. Venga, sí. Vale. Tú primero. Orgulloso de servir, señor. Ahí va, tío. Antes os voy a enseñar una cosita que hay aquí. Esta es mi casa. Pues si... Si... Espera, vamos a coger esto. Si... ¿Veis esto? ¿Veis esta cómoda? Pues debajo hay un libro que pone... Eres especial. Ahí está. Eres especial. Pues si lo cogéis... Podéis subir un atributo o lo que queráis. ¿Qué es lo que vamos a subir? Percepción, resistencia, carisma... Inteligencia, no. Agilidad, suerte. Tal vez fuerza. O resistencia para tener más vida. Venga, resistencia. ¿Cómo está ahora mi personaje? Fuerza 4. Percepción 6. Resistencia 7. Creo que te da más... Agilidad, tío. Agilidad. Afecta tus puntos de acción en bugs. Ah, mierda. Hay que subir agilidad, eh. Hay que subir agilidad para tener más puntos de acción, eh. Tengo que subir agilidad. Pero bueno, no pasa nada. Ya esto se puede subir según vamos subiendo de nivel. Yo quiero cogérmelo todo. No voy a centrar en algo específico. Aquí hay un montón de extras para aburrir. Pero los que me quiero coger del primero son... La de cerrajero. Que creo que tiene que estar aquí. Desguazador. Desguazador es interesante. Este es interesante. Este también interesante. Cerrajero, ¿dónde está? No, cerrajero está aquí. En percepción. Cerrajero está aquí. Este es interesante. Y blindado. Este también interesante. Así que ya iremos cogiendo uno por uno. Y sobre todo... Tengo que subir agilidad para tener más puntos de bugs. Y me gustaría ponérmelo todo al 10. E intentaré coger todos los puntos. Son 200 y pico. Así que hay que subir a nivel 200 y pico o más. ¿Qué pasa? He escuchado un ruillazo. Cold War. ¿Dónde andas metido? Aquí peinadas son moscas. Esperé. Mis sensores registran movimiento en otra casa. Sígame. Cold War que se ha cargado una tocho mosca, ¿no? Oh. Digo, ¿qué es lo que pasa? A ver qué me quiere contar Cold War. Ahí hay más tocho mosca. Mírala, mírala. Una menos. Y yo... ¿Cómo he podido fallar si estaba a un centímetro? ¿Cómo he podido fallar, tío? Si estaba a un centímetro. Codsworth. La señora y el joven son... No están aquí. Gracias por intentarlo, Codsworth. No puede rendirse, señor. ¿Y la ciudad? Concord está cerca. Allí, solo me han disparado algunas veces. ¿Cóncord? ¿Todavía queda gente viva en Concord? Sí. Aunque son un poco bruscos. ¿Recuerda el camino? Justo al cruzar el puente sur al salir del vecindario, pasada la gasolinera Red Rocket. Yo me quedaré aquí defendiendo el hogar. Vale, Cold War. Defiende el hogar. Defiende el hogar con tu vida. Nosotros nos vamos a ir a la ciudad. Aunque llevamos 27 minutitos, vamos a hacer un poquito más. ¡Uapa! Vamos a ir aquí al taller. Vamos a entrar aquí al taller. Y ya podemos usar el taller en Sanctuary Hills. Lo que me interesa es salir. Y lo que me interesa es transferir. Guardar toda la chatarra. Ahí está. Vamos a guardar. Llevamos dos pistolas. Guardamos una. La alianza, ¿para qué la queremos? Esto no lo queremos para nada. Amenaza roja. Esto no pesa. A ver, mis armas. Cóctel me lo voy a llevar. Y la porra también. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Ninguna, ¿verdad? ¿Gafas? ¿Me las puedo poner? ¿En serio? ¿Y qué me da? Percepción más uno. Oh, pues bien. Me la pondré ahora. Esto nada. Esto nada. Esto nada. Ok. A ver. Inventario. Atuendo. Gafas. Vale. Oh, soy un gister. Bueno, tanto como un gister no. A ver qué podemos fabricar. Aquí en esta... Podemos fabricar un armazón pesado. Con lo cual nos da más daño. Vamos a fabricarlo. Ahí está. Y algo aquí. Y aquí nada. Aquí nada. Aquí nada. Y aquí nada. ¿Y en la porra podemos meterle alguna mejora? No. No podemos. Pues ya está. Ya quita 19 de daño. Con lo cual está bien. Y en... Aquí tampoco podemos hacer nada, ¿no? No. No podemos hacer nada. Y yo. Suena como Skyrim, y yo. Esto suena como Skyrim. La forja ahí. Dándole leña. Suena como Skyrim. Es que Skyrim, pero en el futuro. No puedo correr. Quiero cocinar un poquito. Aquí vamos a cocinar. Eh, eh. Muere, mutaracha. Ahí, cógelo. Coge la carne de mutaracha que la vamos a cocinar. Vamos a azar... Mutaracha a la parrilla. Es que si no cocinamos la carne... Tiene radiación. Y si la cocinamos, le quitamos la radiación. Y así, aparte de curarnos vida... Le quitamos la radiación. Con lo cual, esto está muy bien. Por aquí tiene que haber más bichos. Pero vamos a continuar hacia adelante. ¡Vámonos! Aquí va para algo. Munición, estimulante, tubopistola y atuendo de vagabundo. Y aquí una barreta y carne de chucho. A ver, atuendo. Traje de vagabundo me da más resistencia. Resistencia a radiación no me da ninguna. Pero me da resistencia física. Y... Así que me lo voy a poner. Y armas. Barreta 16. La porra quita 15. Con lo cual, vamos a... Poner la barreta aquí. Y esta quita 13. Y la mía quita 19. Con lo cual, me quedo con la mía por ahora. Explorando el yermo. ¡Oh! Y aquí tenemos ahí... A nuestro primer perrillo. Bueno, nuestro único perrillo. ¡Eh, chico! ¿Pero qué estás haciendo tú solito aquí fuera? ¡Vamos! Pues venga. Ven conmigo si quieres. ¡Oh! Ya tenemos un compañero, el perrillo. Y aquí hemos descubierto una nueva localización. Y encima hemos subido de nivel. Bueno, por ahora eso lo vamos a dejar. Ahí tampoco no hay nada interesante. Y vamos a continuar hacia... 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 Concord. Para ya dejar el vídeo por ahí. Porque yo ya sé esto, más o menos. Con lo cual... Sé lo que pasa. ¡Mosquito! ¡Mosquito! Ya tenemos la barra de crítico a tope. Aquí... Y este mosquito... ¿Dónde está el otro mosquito? Aquí está. Me lo llevo. Hay una flor. Me lo llevo también. ¿Qué iba a hacer? Ah, subir de nivel. Vamos a subir de nivel. Vamos a ponernos... Yo creo que... Cerrajero. Armaduras... Cerraduras avanzadas. Cerrajeras... Esperta, maestra... Y... Tus horquillas nunca se rompen las forzas de cerraduras. Bien, 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 bien. Creo que voy a ponerme cerrajero. Después ya flipado de las armas. Hacker... Y todas esas cosas. Primero cerrajero. Porque hay... Por aquí... Sobre todo al principio... Hay cerraduras que requieren estabilidad. Con lo cual... Me viene bien. Una casita... Ya la exploraré. Con corto. Por aquí se escuchan tiros. ¡Veis! Que te voy a meter un tiro en la cabeza. ¡Oh! Como le ha reventado la cabeza, ¿no? ¿Alguno más? Sí, sí. Aquí hay alguno. O no. Ok, completado fuera de tiempo. Pues eso es lo que yo quería. Llegar hasta aquí para completar esta misión. Y es ya dejar el vídeo por aquí. Más o menos me gustaría hacer... Y encima hemos subido de nivel. ¿Ha visto cómo se sube mucha experiencia cuando tienes la inteligencia al 9? Se gana más experiencia. Eso es lo que yo quería hacer. Llegar hasta aquí. Completar... Esta misión. Y ya dejar el vídeo por aquí. Y ahora cuando la libertad llama. Coge el mosquete láser. Que lo vamos a coger, por supuesto. Pero antes vamos a saquear a estos tíos. Y... Ya está. Creo que no hay más, ¿no? Por aquí tiene que haber más tíos. Mira, aquí hay otro. Bueno, esto es una mujer. Y por aquí... No hay... Bueno. Hay una horquilla. Que es bueno llevarla. Para forzar cerradura. Fusible. Yo me lo llevo todo. Pero bueno. Ya exploraré esto por mi cuenta. Y ya cogeré todo lo que me pueda encontrar. Bueno, chicos. Espero que les haya gustado este segundo vídeo. Este segundo gameplay o let's play de Fallout 4. Vamos a guardar 35 minutos. Un vídeo un poquito más largo que el anterior. ¿Dónde lo vamos a guardar? Save 1, save 2. Save 2, ¿no? No hice yo un save. Este es el que yo hice. Ahí. Vamos a guardar ahí. Sobreescribimos. Y nada. Espero que os haya gustado. Espero que tengáis un buen día. Os agradecería un like. Un comentario para ver qué os parece la serie. Y la verdad es que ver si os gusta me ayuda mucho. Y me anima a seguir subiéndola. Porque si nadie la va a ver o si nadie le gusta. Pues para qué la voy a subir. Porque yo me gusta jugarla. Pero también me gusta que os guste y que la veáis. Porque si no, pues la juego para mí solo, tranquilamente. Y nada más. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo.